Mi nombre es Marta, hemos llegado aquí a Capernaum, un lugar que tal vez muchas veces he leído en la Biblia y hoy encuentro que es increíble poder estar y ver, tal vez palpar, el lugar efectivamente donde Jesús enseñó. Y qué increíble poder pensar de que en este lugar Él llamó a su discípulo. Señor, en sus corazones, de poder aceptar este sacramento, de poder bendecir tu nombre. De estos que se han comprometido contigo en esta tarde, Jesús, tú los tomes como tus hijos amados. Te ruego, Señor, una bendición para cada uno. Es un rezo muy corto. Vamos a orar. ¿Qué amor has tenido en la vida? ¿Cuánto de mi trabajo has tenido? ¿Cuánto de mi trabajo? ¿Cuánto de mi trabajo? ¿Cuánto de mi trabajo? Hola, Jesús. Dios, Cristo. Señor, Jesús. Quiero conocer. Me encanta. ¿Cuánto de mi trabajo? ¡Déjalo, déjalo aquí! Estuve más tranquilo ahora que mi hijo está en los brazos del Señor, está mejor. Desnudaron la vida. Muchísimas gracias. Contento.